Eliro del mundo se rechica Por su amor, no se rechica Por su amor, no se rechica Eliro del mundo se rechica La rechica, la unidad, la unidad Se rechica, el otro día Se rechica, el otro día y y y y y y y y y Hay un pez niña que no está Si Se la supo, se la sabe, se la va a saber Se la supo, se la sabe Se la supo, se la sabe Se la supo, se la sabe Se la sabe, se la va a saber Se la supo, se la supo, se la supo Se la supo, se la supo, se la supo Se la supo, se la supo, se la supo 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 Yo tengo la libertad, con tu semilla buena, soy el único que en la llave, yo tengo la manera. Tú tienes la fuerza, yo tengo la manera, mamá se está levantando a mi cartera, mamá se está levantando a mi cartera. Tú tienes la fuerza, yo tengo la libertad, no lo tengo la libertad, no lo tengo la libertad. a 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